Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en el segundo episodio de la campaña de los Timuridas Y bueno, pues nada, la verdad es que estoy bastante contento con cómo está saliendo la cosa Creo además que es una... bueno, pues que esta es una serie que me va a gustar mucho Y bueno, estoy ahí con... con esta buena gente, pues nada, derrotando a... Derrotando a Ham y derrotando a los rebeldes De hecho, va a tener bastante gracia, pero... Voy a derrotar primero a... bueno, primero he derrotado a Ham y ahora me acabo de cargar a los rebeldes De hecho, maravilloso En fin, chicos, pues nada, ahora mismo vamos a ocupar esto Y nada, tenemos el 93% Me están pidiendo... a ver Pues mira, la verdad que no estaría mal Tengo un centro comercial ahí, ¿sabes? Pues nada, me acabo de cargar a esta gente Bueno, este es un vasallo Y me los puedo anexionar enteros, chaval Pues acabo de ocupar... joder Además es que es maravilloso porque encima he ocupado estas dos zonas que me vienen de puta madre, ¿sabes? Mira, este se ha quedado una Me lo voy a anexionar Y completo otra misión Grandes ingresos Maravilloso Vale, pues... de verdad O sea, esto está... esta campaña A diferencia de las otras Porque he de decir que he intentado hacer varias campañas de esto Y han salido como el culo Pero cuando digo como el culo es una cosa brutal, ¿eh? O sea, una... de esto de que te empezaban a pegar tus vasallos Que daba pena Y personalmente creo que está bastante guay De hecho, ahora mismo soy sexta potencia mundial No sé exactamente si los Team Muridas eran una facción que está muy cheta o no Desde luego, yo no he jugado tanto con ellos como para poder saber si son una... Bueno, de hecho no he jugado tanto a Grupo Universalis como para saber si son muy chetos o no Pero desde luego, creo que... Hostia, mira, ya me los he anexionado Vaya tela, ¿no? Hostia, qué buena esa Pero vamos, que bastante guay Vale, a ver, vamos a hacer unas opciones de influencia De relaciones, eso Ahora mismo técnicamente tengo que tener 190 y hasta enero del... Vale, bueno, pero nos los podemos empezar a anexionar en cuanto pasen 10 años Cosa que ya han pasado, por cierto O sea, que lo único que necesito es 190 Que se va a ir incrementando poco a poco O sea, que al final en un año, un año y medio, pues lo tenemos Necesito 6.000 soldados Y bueno He de decir que me metería un poco con la flota Pero es que tampoco me llama la atención Ahora mismo no creo que sea la mejor opción Meterse en crear flota Por lo menos, de momento Vale, hemos cambiado la caballería de asalto Tenemos 16.000 Y bueno, tenemos unos ingresos de 8 Que al final, pues son importantes Voy a meter iglesia Nada, hasta la tecnología administrativa 4 no puedo Bueno, pero estoy ya a punto de la... Ah, bueno, sí, estoy a puntito ya Legalismo Me quedo aquí Y bueno, pues tengo 2 ejertos en el centro de mi capital 4 fortalezas Que eso también está muy bien Bueno He perdido 167 ducados Que podría ser peor Vamos a ganar 5 de legítima Podría haber ganado prestigio Fíjate lo que te digo Pero bueno En fin, tampoco pasa nada Tengo reclamaciones contra todo el mundo Cosa que por cierto está muy bien Pero nada Y se puede promulgar una reforma gubernamental A ver Restringir privilegios de nobles Y esto... A ver, económicamente vamos bien Venga, pues vamos a hacer esto de los... De la solda desca nacional Que me da un poquito más Es que... O sea, no sé si os habéis dado cuenta Pero casi estoy en la mierda Con el tema de las... Estoy un poco en la mierda Así con el tema de... De la influencia y tal Así que bueno Y bueno, pues nada Eso está bien Los timuridas dejan de ser rival No sé qué facción Vale, en fin Eh... Bueno Pues nada Me tendré que meter en facción con esto Bueno, como tengo dinero Pues tampoco me puedo quejar Ahora mismo tengo... What? Ah no, vale Vale, pues voy a subir la autonomía A estas zonas Para que no me toquen los huevos Y aquí... Pues mira La verdad que... Ha sido bastante gracioso Pero no me puedo meter en guerra con estos A ver Le puedo advertir Es que eso ya sería demasiado, tío O sea, en plan... Sería ya esto de... Venga, hombre A la mierda En fin Bastante interesante Vale, vamos a hacer un par de iglesias Que para los impuestos me vienen súper bien Vale, pues ahí lo tenemos Tenemos 3.000 Y podemos tener 37.000 De momento Me interesa Bastante esto Este tema Afganistán tiene tropas ahí ¿Por qué? ¿No se puede pasar o qué? Sí, sí, se puede Bueno, podría ser peor Vale, 9 Aquí de momento tengo el 195 Anexionamoslo Julio... Hasta... Ah no, espera ¿Cuánto tardas en anexionar? Oye, pues he de decir Dice Controlar La Baja Persia ¡Hostia! 400 ducados Me descojono Vale, pues muy bien Hombre, tengo unos ingresos un poco menores Pero también es verdad Que hemos integrado mucho territorio Ya lo iremos viendo Esta revuelta es mía Grane ¿Dónde coño está Grane? Sinceramente no tengo ni idea de dónde está Y es una putada porque... Hombre A ver, si está Husk Por ejemplo A ver, Husk ¿Dónde andaba? Ah, mira Tiene que estar por aquí Entiendo Bueno, no pasa nada Porque como vamos mirando cosas Y es de por administrativo ¿Por qué no? Vale A ver 390 Quita, quita Que es que me está Te lo juro Me está tentando Vale Vale, no pasa nada 11 Disturbio nacional Y fuerza misión 1 contra los herejes Pues me pasa exactamente lo mismo Aquí con las relaciones Pues ya puedo empezar a mejorarlas Y ahora mismo me quedan dos vasallos Venga, pues este capítulo va a ser en el que los voy a integrar a todos No voy a expandirme Solo voy a integrar A no ser que sea bastante así Bueno, de todos modos A este sí le voy a pegar caña Pasa que se que me te caran con Yu Y ya es como... Eso ya es más jodido Tú, en serio Me está rayando mucho la cabeza esta provincia ¿Dónde coño anda? Porque no sé dónde está Tiene que estar por esta zona Y es que, de hecho, seguramente la tengo que estar viendo Y no la veo, macho Venga, pues vamos a ponernos con ello Tengo 11.000 A ver No, pero entrenar no van a entrenar No pasa nada A ver, 659 Bueno, tengo nacionalistas Pero vamos, tampoco Tampoco pasa nada Ah, joder Son estos Vale, a tomar por culo Es que digo ¿Dónde estará, tío? O sea, te lo juro Me he quedado como media hora pensando ¿Dónde estará? Vale, pues otras tres Y así aumento los disturbios Vale, pues nada Ahora mismo La verdad que la cosa va bastante guay No me puedo quejar demasiado Estoy mejorando las relaciones con ellos Y en cuanto pueda Pues me los anexiono Y hago de The Greater Timuridas Estoy en la quinta potencia, eh Joder, Polonia, la sexta Moscovia y Mamelucos Tiene gracia Que vaya Bueno, está Francia y Castilla La verdad que Castilla Es que sí que es verdad Que Castilla a la media Está rota, eh Así que al final Es un poco Es un poco barbaridad, ¿no? Meterse con Castilla De hecho a mí Castilla personalmente Es una de las facciones Que me gusta Me gusta mucho De hecho sabéis Otra facción que me gustó Muchísimo jugar Yo no sé si es porque La jugué Con gente Con Javi Con Percebe Pero también os digo Que a mí me gustó Mucho jugar con Con Portugal Portugal me parece Una puta pasada Mira, tengo barcos Y todo Vale, pues venga Vamos a hacer más No tengo marineros, tío Vale, mil y pico Soldadesca Oye, por cierto Se puede Intentar A ver Quiero ver el límite De fuerzas Porque veo que Tengo mago Hostia, tío Vale, pues ahí lo tenemos Me he gastado un poco De pasta Pero quiero meter Un ejército Que sea bastante decente Me da igual No, prefiero casi Los ducados Y todo el rollo Pero sabéis por qué A ver Asalto Y no, a ver Un segundo ¿Qué dice? Timules logra Riquezas de la India Maral de los ejertos Y recuperación De soldadesca Y esto Dice el general Está disponible Mira Qué buena esa Kumis Vale Pues nada No hay ningún problema Tengo dos aquí Bueno Vale Pues nada Con la India Yo creo que no me meto Tengo esto aquí Esto sí que me los Podría cargar La verdad Hombre Venga No hay problema Pues ya está Me lo sé Esto ya está Puedes invitar Erudito Mercaderes más uno Pues bueno Qué mamera Estoy a punto De conseguir Esto Lo de la infantería O sea Lo de los Arcabuces De hecho De hecho es una Putada Porque ahora mismo Estoy en guerra Vale Bueno Es la caballería Tampoco tengo Tanta caballería Vale Pues nada No pasa nada Fortaleza hostil Joder No sabía yo Que no Que no se podía Vale Bueno pues la verdad Que joder Tenemos unas cuantas Estas bastante Interesantes En principio Yo creo que no habrá Problema De hecho no estoy Ni con los impuestos De guerra Ahora mismo O sea que Mira la liga De venecia Se ha disuelto A ver Estoy mejorando La opinión Bueno mira De todos modos Está bien Porque si me puedo Meter en guerra Con esta gente Vale pues vamos A por ello Di de prestigio Sí efectivamente Y con Afganistán No me lo puedo Anexionar Porque estamos En guerra Tío Una putada Vale Me da un poco De mal rollo Tengo que leer a veces Los eventos Es una de las cosas Que me pasa De vez en cuando En el joy Que me Genera problemas De vez en cuando Vale Me voy a anexionar A estos tíos Vale Joder les he dejado La puta ruina Pues nada Maravilloso Me voy a anexionar A estos No tienes diplomáticos Que enviar Vale pues no parece Que haya Deseo de libertad Les he quitado Como cien ducados Y ahora mismo Pues me voy a anexionar A este Y a este Sinceramente Lo de la Ah no es que no tengo La opinión esa Vale bueno No pasa nada Ahora ya este mes Que viene Pues me anexionar A Afganistán Joder es que Me va a hacer grande Pero grande Nah esto Yo creo que Como eran vasallos Tampoco os creáis Que ha sido Una barbaridad Vale pues en como Dos meses así Ahora mismo En unos minutos Estará Anexionado Totalmente Esta buena gente El de los afganos Vale 922 Joder pues oye La campaña Empezó muy bien Yo lo que pensaba Es que iba a ser Muy complicada Y la verdad Que al final no O sea de hecho Ha sido al revés Ha sido bastante sencilla No sé que ha pasado Con Portugal Pero en el momento Parece ser que En el norte de África Las cosas Se mantienen Bueno estoy intentando Cambiar de chi Esas unías Vale muy bien Cuando se anexiona esto tío Ah pues no Este tarda más No sé por qué Los otros dos Las otras dos Tardaron bastante O sea Los otros dos países Tardaron menos Mucho menos de hecho Vale pues ahí lo tenemos Tenemos 10 Bueno pues oye Mira cada año Ganamos 100 monedas Que no es poco Estamos en 1000 O sea Solo 20 años después De haber empezado La partida Somos una potencia Bastante decente Estamos en la quinta potencia De hecho Han bajado Los otomanos No No han bajado De hecho No estábamos igual Marruecos Está ahí Ahí también Bueno no pasa nada Vale pues mira 13 Es lo que gano ahora Defensor de la fe No me interesa tío No me interesa Para nada Bueno pues con la anexión De Afganistán Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Espero que le deis Un buen like al vídeo Y adiós